¡Suscríbete! Y es que últimamente están teniendo bastantes problemas con algunas unidades de la Nintendo Switch Están teniendo unos cuantos problemillas, por así decirlo Y es que el Joy-Con, ya sabéis lo que viene siendo el mando, pues están teniendo problemas con ellos Os voy a decir que ya varios medios han reportado problemas con la conexión con los Joy-Con Pero bueno, seguro que ya os habréis dado cuenta, ¿no? Que había, pues eso, que iban mal y eso, los Joy-Con Pues es lo que se conecta la Nintendo Switch, no, el mandito que se lleva portátil Claro, al desenchufarle y eso, pues como que la conexión se pierde un poco, ¿no? Pero bueno, estaban dando problemas, pero bueno, lanzaron una actualización en marzo Que supuestamente lo solucionaba Por eso os quería comentar de que si habéis comprado la Switch, habéis tenido este pequeño problema Y, pues lo habéis visto, pues que directamente actualizéis la versión del software de la Nintendo Switch Y mayormente se soluciona el problema, ¿vale? Como ya sabéis, la Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa Se lanzaba justo el mismo día, ¿no? Y pues ya la mayoría de los medios han recibido sus unidades y empezaron a dar estos pequeños problemas Os puedo decir que aparentemente un número alarmante de unidades enviadas a la prensa Estaba teniendo problemas con la conexión inalámbrica entre los controles de los Joy-Con Os puedo decir que específicamente el problema era con el izquierdo Seis viendo unos cuantos Twitch Y bueno, aparentemente una de las causas de que sea el izquierdo específicamente Es porque como están, como se desacoplan, ¿no? Es decir, no se conecta a la consola directamente Sino al Joy-Con derecho al cual después este se conecta al Switch Por el momento, lo único que es eso La única solución que han lanzado más o menos por ahora Porque como no sabían si era de software o de hardware Han decidido actualizar un poco lo que viene siendo el software de la consola Para ver si era lo suficientemente para poder arreglar este pequeño problema con el Joy-Con No os puedo decir si se ha solucionado o no Porque como no la tengo y no he tenido ese pequeño problema No se sabe nada No han dicho nada, ni la prensa, ni nada Así que no sé si realmente la actualizaron y han terminado de arreglarlo Así que por eso mismo quería comentar a vosotros una pequeña curiosidad De eso de... Si habéis comprado la Nintendo, habéis tenido ese problema Pues al menos que lo actualicéis por si acaso, ¿no? Pues algunos os ha dado el problema de que el Joy-Con izquierdo os da problemas Como yo no la tengo, no os puedo decir si se ha solventado o no Es una pena que no os pueda comunicaroslo realmente Pero bueno, os puedo decir eso Dejadme en los comentarios si alguno ha tenido el problema Y actualizándolo se os ha solucionado O realmente pues se ha quedado medias, ¿no? Por así decirlo Y nada más Era una pequeña noticia sobre el mundo de Nintendo Especialmente de Nintendo Switch Que es lo que ahora todo el mundo está probando No me habéis dicho todavía que tal va esta pequeña consola Para ver si me la puedo comprar Yo no me la voy a comprar Y nada más Así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Que me dejéis sus comentarios Si sabéis si se ha podido solucionar No se ha podido solucionar O incluso si os habéis dado el problema y todo Y decirme qué os ha parecido esta consola Los que la tengáis Y nada más No me detengo más Así que gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando de esta pedazo de consola Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!